¡Ate y... ¡Ate! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Os ha salido muy bien! De todas formas, con la música nos va a salir mucho mejor. Y con la música nos despedimos de todos vosotros hasta mañana a las 12 que os ofreceremos el cuento con Rosalinda en China. A ver amigos, ¿estáis preparados para cantar? Pues venga, que ya está ahí la canción, vamos. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Té! 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 ¡De chocolate y café en todos! ¡Té! 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 ¡Vamos! Palmadas, palmitas, todos llevando el compás. ¡Eso es! Peluchas y batallas, brujas y ladrones, a todos siempre vendo con golpes de mi estaca. ¡De chocolate y café en todos! ¡Té! 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 ¡De chocolate y café en todos! ¡Té! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, palmadas, que no con nada! ¡Y los papás y las mamás también! ¡Todos! El cuento se ha acabado, pues nos han vencido, si a todos os ha gustado, brindad fuerte conmigo. ¡Té, chocolate y café en todos! ¡Té! 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 ¡Atención ahora! ¡Té chocolate y café en todos! ¡Café! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ha salido estupendamente! ¡Muy bien, muy bien! Pues hasta luego amigos, adiós, hasta otro día y muchas gracias por nuestra ayuda, eh! ¡Adiós amiguitos, adiós! ¡Hey! Y como ha dicho Gorgorito, nos despedimos de todos hasta mañana a las 12 en este mismo sitio, que os ofreceremos el cuento de Gorgorito y Rosalinda en China. Muy buenos días a todos.